Muchachos, bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. El día de hoy continuamos con Marvel Knights Spider-Man, si no han visto los capítulos anteriores en las descripciones a la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Ricardo Salazar. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Y les muchachos, empecemos. La tía May aparece en el cuarto hospital de Peter. Ella lo ve quebrado. May le advirtió que esto terminaría así si él seguía siendo Spider-Man. Peter la observa y no puede creerlo. Aún así, él está alegre de poder verla y de que nada le haya sucedido. Peter le pregunta quién la secuestró. Pero según May, eso no importa. Él ahora está en prisión. Fueron los Vengadores quienes la salvaron. Peter pregunta si esto es cierto, y May le responde que no. Él solo está alucinando por la medicina que el doctor le ha dado. El buitre se está acercando hacia su cama mientras hablan. Peter recupera la conciencia y Toom se encuentra frente a él. El buitre ha venido a hacer negocios. Él no es un hombre sádico, así que acabará con esto rápidamente. Pero primero quiere observar que hay debajo de la máscara. En ese instante, Peter se recupera por un momento y lo golpea. También la policía ingresa a la habitación. El buitre los provoca para que disparen, y cuando lo hacen, utiliza a Peter como escudo. La policía detiene los disparos. Saben que de esta manera no van a poder vencerlo. Y aprovechando su duda, el buitre sale a través de la ventana secuestrando a Parker. Toom sabe que Spider-Man no está pasando por un gran día, pero él tampoco. Spider-Man le ha hecho perder 20 millones de dólares, y él iba a usar su parte para pagar los gastos médicos de su nieto. Él tiene leucemia. Toom no sabía que tenía familia, hasta que su nuera apareció en la prisión con un bebé muy hermoso. Al comienzo, el buitre no le creyó nada, pero luego desarrollaron una relación. Por un tiempo, el buitre tuvo una familia. Los veía dos veces a la semana. Es por eso que su mundo colapsó cuando descubrió que el pequeño tenía leucemia. Los doctores le pidieron medio millón de dólares para tratarlo, pero no le aseguraron de que podría seguir con vida. No obstante, si podía conseguir 10 millones de dólares, le podría dar el mejor tratamiento contra el cáncer. Para eso necesitaba el dinero el buitre. A pesar de que Toom se ha estado monologando todo este tiempo, Peter no lo ha escuchado. Toom le remueve los vendajes para que lo escuche mejor. Y por fin, el buitre puede ver quién es Spider-Man. Toom no puede creerlo. Es un don nadie. No sabe quién es. Podría ser una persona trabajando en la gasolinería. Esto realmente lo deprime. Todos estos años, el buitre y sus amigos han sido derrotados por un don nadie. Toom suelta a Parker. Y mientras K hace su muerte, Peter piensa, tal vez esto sea karma. Después de todo, arruinó el único acto de bondad que el buitre había tenido en su vida. Ahora un muchacho morirá por su culpa. Peter intenta usar los lanzarredes, pero no se percata de que no los tiene puestos. Y en ese momento, una duda entra en su mente. ¿Por qué está tan relajado? Quizás esta sea otra alucinación. Tal vez despierte en la cama del hospital muy pronto. Para su suerte, Felicia aparece en ese momento y lo salva. Peter no puede creerlo. No obstante, el buitre no va a permitir esto. Él cae en picada atacando a Black Cat, lo que hace que Peter vuelva a caer, pero él se sujeta del borde de un edificio. La pelea de Toom y Felicia continúa en un restaurante cercano. Felicia le pide a todas las personas dentro que escapen, pero no se quedan mucho tiempo allí. El buitre toma a Felicia y la saca del lugar y luego la arroja al vacío. No obstante, Black Cat puede maniobrar en estas situaciones. Ella logra atarse a los pies del buitre y luego aprovecha la oportunidad para arañarlo. Sin embargo, esto no es suficiente para detenerlo. Toom se asegura que su traje le da 500% más fuerza. Si él quisiera, podría golpearla y hacerle un agujero. Y esa es la razón por la cual Felicia empieza a destrozar el traje, ya que sin él es solo un anciano. Black Cat remueve el sistema de navegación y el buitre ya no tiene cómo controlar el traje. Finalmente termina estrellándose. En paralelo, Peter lentamente intenta subir a la azotea. Y cuando regresamos con Felicia y el buitre, él ha descubierto que ella está trabajando para el búho. La han contratado para capturar a Electro y al buitre. Toom trata de explicarle de que esta situación no es lo que parece. La parte del dinero que le iba a robar era para tratar a su nieto con cáncer. Lamentablemente, eso no parece importarle a Felicia. Ella solo está cumpliendo con su trabajo. Además, le da una última advertencia. Si vuelve a tocar a su ex nuevamente, lo matará. Momentos después, en una fábrica empaquetadora de carne, Electro despierta y se encuentra amarrado a una silla. Enfrente de él está el búho. El mafioso quiere su dinero de regreso. Max trata de culpar al buitre. Fue el quien lo convenció para robarle. Electro promete ayudarlo para encontrar al buitre y castigarlo, pero el búho no confía en él. Además, Black Cat ya le entregó a Adrian. Ella los estuvo buscando por bastante tiempo en Florida. El búho da la orden para que muestren qué es lo que sucede a quienes le roban. Adrian ha sido desfigurado y el siguiente en pasar al quirófano va a ser Max. En paralelo, Mary Jane está regresando a la ciudad. Felicia y Peter se encuentran en su casa. Una misteriosa figura observa las noticias. Y finalmente, vamos al Daily Bugle. El fotógrafo que estaba en el hospital donde estaba Spider-Man ha venido a visitar a JJ. Él tiene fotos y cree que pueden interesarle a Jonah. Jameson las observa y pregunta si son reales. Robertson lo confirma. JJ las ha visto bien. Y las fotos le recuerdan a alguien muy familiar. Muy bien amigos, así culmina este cuarto capítulo de Marvel Knights Spider-Man. Con esto cierra el primer arco. Y creo que las cosas se van a poner bastante raras a partir de aquí. Supuestamente Jonah descubriendo que Peter es Spider-Man. Mary Jane viajando hacia la ciudad. Mientras Peter y su ex están en la misma cama de ellos. Y después tenemos al búho. Y no sabemos quién ha secuestrado a la tía May. ¿Qué estará pasando con May en este momento? ¿Dónde está? Espero que lo podamos averiguar más adelante. Por ahora la historia me parece muy buena. Los espectaculares historias. El arte está muy pero muy bueno. Para ser un cómic de 2004 tiene mucho mejor arte que muchos cómics contemporáneos. El artista es Terry Dodson y ha hecho un trabajo espectacular. Me gusta mucho su representación de Spider-Man y de sus villanos. Espero que la historia y el arte continúen de esta manera. Pero por ahora esto ha sido todo. Muchachos, díganme ustedes qué opinan de este capítulo. Déjenlo en los comentarios. Han estado viendo Notifique TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. Notifique TV. Nos vemos en el próximo cómic. Curiosity. Nos vemos en el próximo cómic.